Con mucho formol en doble filo y un revólver con peine de caracol, dime, que es lo que, dime, que es lo que Mi mamá era un cuerazo que fumaba y se daba, mi papá era un sicario y ni siquiera se bañaba Por eso vivo de los trucos y de los líos, tiguerrones me tienen para por trascendío Si he fumado o no he fumado, si robo o si lluevo el lío, si he caído preso en el mundo también soy impío Vomito lo que siento, de dolor yo estoy parío, yo vivo del juego, no te quilles para mío Si no te hago coro más nunca porque me estoy buscando, tú eras de los míos y también estabas montando Por traicionero te están velando, no es jugando, que hay pira de palomo por mi culpa agonizando Ay, ñeñe, ya no hay toalla, yo me sé, tonto, antimaña, soy el monkey, el nieto, confesora, el que boca calla Me conocen por la raya que yo me hago en el caco, porque siempre estaba sucio, a veces hasta daba aco Pero ahora me quieren conocer hasta los cueros del narco Polvo, el fuete, menores, alcohol Polvo, el fuete, menores Polvo, el fuete, menores, alcohol Polvo, 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 polvo Polvo, el fuete, menores, alcohol La hierba de la calle rocia con mucho formol, el doble filo y un revólver con peine de caracol Dime, ¿qué es lo que es? Dime, ¿qué es lo que es? El monkey es lo que es, dime En my house se ven, los Mercedes Benz Las 20 drogas de a billetes 100 Usuarios peleando por una bolsa de 10 Mujeres se venden pa' llevar a su casa al hueco Yo recuerdo cuando mi papá llegaba a mi casa Con la ropa llena de sangre y la bota encharcada Yo le preguntaba, ¿dónde usted estaba? Él me pichaba, así yo cambiaba Seguir creciendo en un ambiente confuso Donde reina la droga, las pistolas y el abuso Policías corruptos golpeando punto Chamaquitos se matan en un negocio sucio De donde yo soy, no hay quien viva La nena de 11 años, tú la ves con barriga Adictos se pullan, ignorando el SIDA Enfermedad de penería, que a cualquiera ni quiera